Agosto, porque si usted logra mantener la paz hasta agosto, es porque se bajó el dolor por lo menos de un marzo. Así como vamos, nos llegamos a agosto. Esto se va a la mierda. Yo soy el clínico de Ojalá y los que me equivocen. Aprovecho el simáforo para un poco hacer un comentario respecto a lo que se escucha, a los periodistas, toda la gente que protesta, que si no damos más, que eso se terminó, que igual hay tanta impunidad, tanto robo, escuchen, no les importa, no les importa. Lo que hay que hacer es actuar por otro lado, por otro canal. Hay que ofrecer a la población la posibilidad de cambiar la historia, pero que ellos lo cambien con un plebiscito y cambiar la base de lo que son nuestros símbolos patrios, que son los que realmente nos guían en el futuro. Y los símbolos patrios actualmente no están del todo desarrollados para lo que es la época. Fueron hechos en su momento, pero ahora actualmente no alcanza. Entonces hay que cambiarlos y ser protagonistas de ese cambio. Cambiemos la última estrofa del himno, cambiamos la bandera con las estrellas cerares y el mapa argentino arriba. Esos tres pilares son los que cambian la sociedad del futuro. Y vamos a ser protagonistas de acá a unos 30 años viendo cómo lo cambiamos. Vamos a ser protagonistas de laほa. Gracias por ver el video.